Nathalie, ayúdame, me está persiguiendo un oso. Tranquila Sheina, hazte la muerta, y tal vez el oso se vaya. ¿Estás segura? Pues claro, wikipedia nunca falla. Ahora ahí viene el oso. Relájate Sheina, los osos igual que el perro, pueden molernos de miedo. Ay chao chao, el oso me quiere matar. Recuerda, hazte la muerta y probablemente se vaya. Ay 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 ay. Ay, el oso se fue. Que bien actuado tú Sheina. En serio, pareces muerta de verdad. Chao por cierto estoy muerta. Ya deja de fingir Sheina. Ya se fue el oso, y dame mis cosas. En serio, vete a la mierda pinche pendeja. Chau. 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 Abonello. Gracias.